Bien, buenas noches, queridos hermanos y hermanas, más que agradecidos por el Señor por la oportunidad que nos brinda en esta noche de compartir en su casa y de compartir con cada uno de ustedes. Es una noche especial en que con cariño recordamos al inolvidable Padre Vizquín, quien sigue vivo en el corazón de cada uno de nosotros, en nombre de la gobernación provincial, la persona de Oliva Castillo, quien no está presente aquí por otros compromisos, no más importantes que esta solemne viz, sino por compromisos que están allá afuera de poder estar aquí. Que nos acompañe en este equipo de la gobernación que han estado muy atentos a las actividades correspondientes a este aniversario del Padre Gustavo, de la visa de hoy con el concierto que se llevará a cabo el sábado en encomeración recordando al Padre Gustavo. Es bueno decir que el Padre, en la reflexión del Padre Samuel Castillo, se hablaba precisamente de la manera en que cada uno de nosotros debemos recordar al Padre. Y es cumpliendo, haciendo esa obra, primero espiritual, llegando al corazón de cada uno de ellos, y esa obra social que marcó la diferencia en la provincia. El Padre Luis me fue recordado en esas dos vertientes, la virtud espiritual y de tu sacerdoso, consagrado, pero también de esa versión social. Yo puedo decir que desde la gobernación oficial de San José de Juan, en la persona de Oliva, que representa al presidente Luis Aminadé, el Padre Luis está más que contento, porque obras importantes para esta provincia se están realizando, como es la electrificación de la Alfa Río, que ya es un éxito. La carretera, que comunica a la Alfa Río, aunque le hablaba un poco, que fue una demanda de muchos años, y también una demanda del Padre Luis y su trayecto. Igualmente, la carretera, a la carretera, a la carretera de la Alfa Río, electrificación de comunidades, construcción de funerarias, de asentos comunales, obras sociales, que realmente quieren hacer fin de la vida del Padre Luis. Por eso podemos decir en esta noche, que donde Dios lo tiene en su presencia, Él está más que contento, porque su hogar, su provincia, su paraíso, está empezando. Gracias a todos los invitados y a todos los invitados. Cuando regalamos la comisión, es un venido a los dejo. Hemos venido, voy a ti. Primero te vemos para las razas, gracias a Dios. Voy a ti con mi Dios. Primero te vemos para las razas, gracias a Dios. Primero te vemos para las razas, gracias a Dios. Primero te vemos para las razas, gracias a Dios. Y te dio la fuerza como primero, para la identidad. Hacer una obra social, y te dio la fuerza, así a diario. Mariano, hacer una obra como se hace en Canadá, reconocida, reconocida en la república y en el mundo, reconocida en Canadá, dejó aquí una comunidad religiosa, organización, organizada, dejó aquí una comunidad religiosa, no labor aids, no pensó para los bomberos, en Canadá, estaba. No debo, no debo. No había tu talento oficial, en Canadá. No había case deる... en Sagrado, no había suina de una obra, aquí, en Canadá, en Nacional, Inglaterra, enους años. Los organizadores, organizadores sobre elenario de laMediciación, de la vida, por promover a Salvador Alcán y que se basó con esa pasión de sus propios propios, por promover en sus propias autoridades, y no buscó siempre a Dios, a la voluntad de Dios, a su propia autoridad, a la palabra, Dios, a la palabra, Dios, a la palabra, Dios, Dios, sobre todo, siempre ha habido Dios, y a un percíbulo, que lo ha siempre repetido de San Juan, un percíbulo, que es la realidad, que es la vida, la voluntad de San Juan, es el percíbulo, es el capítulo 10, que vive en los todos, es el percíbulo, es el capítulo de San Juan, entonces, hay que ser, de amountos con их mujeres, y a un percíbulo, que es el percíbulo, con el percíbulo, es el percíbulo, y es lo que me dice hoy, y es lo que me dice hoy, es el pericaso, el Padre Sal EV, no son días de lo que me dice hoy, pero nosotros Seguirá en la vida. Seguirá en la vida. Seguirá en la vida. la comunidad de los compañeros de la provincia, representando aquí en diferentes comunidades de la provincia, tenemos la gente, con las marcas, se han presentado aquí en diferentes comunidades de la provincia, tenemos aquí en la marcas de la provincia, en Egipto, o sea que tienen gran representación, en la marcas, o sea que tienen una representación en esta acción, en diferentes comunidades, ya que me han pedido, lo que nos queda es al padre de Virgen de Virgen, Santa Nación, que nos den, con tantos dones, lo que nos queda es a Virgen de Virgen de Santa Bóra, que nos den, con tantos dones, a Santa Bóra. Buenas noches, muchas gracias a Dios. Gracias. Agradecemos infinitamente la oportunidad que nos ha dado el padre de Virgen de Santa Bóra, que es una demostración que él tiene en su corazón, que él nos dejó. Y también quiero aprovechar el momento para decirte que si en una oportunidad participé en una actividad que no fue religiosa en este templo, no lo hice contra los creyentes, ni contra la fe, ni contra Dios, sino contra las injusticias que al día no se cometen. Contra los pueblos pobres, humildes y oprimidos en todos los tiempos. En los de tu logo, gracias. Buenas noches, no pienso que todo me está dicho, porque lo importante es más que decidí hacer. Vemos al Padre Luis no como un altar para ir aquí a la ventana, sino como una fuente permanente de inspiración para, arrebando de su ejemplo, proyectar mucho Padre Luis con toda la geografía nacional. No se trata de vivir del legado del Padre, sino de proyectar para que sirva como elemento hueso de amor en la lucha permanente de los pueblos. Entonces, así vemos al Padre Luis. Solamente decir que agradecemos que estén aquí. Evidentemente es una demostración de que, como dijera Paduel del Cabrán, poeta dominicana de que hay puertos que van subiendo mientras va subiendo a la urbana. Esa es una demostración que a mí me gustaría que el Padre, en ultracumba, sienta un gran aplauso en su pueblo. Solamente, ustedes saben que dentro de las actividades conmemorativas del aniversario, del fallecimiento del Padre, en este caso el 16º aniversario, saben que murió el 11 de octubre, un día como hoy, por el año 2007, y que entró Ocoba el 17º, y que fue finalmente secundado el 19º, después de dos días de velatorio, donde las calles de Ocoba se convirtieron literalmente en el mal humano. Entonces, ya con la pisa, también dirigida por el Padre Padre, el Padre de la Silla, y todo lo que tiene que ver con la celebración localística, luego de la pisa, tenemos hoy un programa especial, a las 9 de la mañana, por el Canal 10, y a través del Facebook, que se llama Recordado al Padre Luis. Y cerramos entonces, el sábado, a partir de las 8 de la noche, en el Palacio Municipal, con un concierto que se llama Tras las Huelgas del Guayacán. Vamos a llenar también el Ayuntamiento Municipal, el próximo sábado. Buenas noches. Gracias.